El jueves pasado fueron exhumados los restos de Orlando Pérez y Franco Valdivia, dos jóvenes universitarios asesinados por disparo de bala durante la represión en Estelí. Wilfredo Miranda conversó con sus familiares, amigos y compañeros de las víctimas y nos cuenta la historia. La ambulancia traslada a los cuerpos de Orlando Pérez Corrales y Franco Valdivia Machado. Trece días después de que fueron asesinados en las protestas en la ciudad de Estelí, la Fiscalía General de la República ordenó exhumar a su resto para practicarles una autopsia, otro trauma más para sus familiares. Lamentable para nosotros como familiares, porque todo esto se pudo haber hecho con anticipación, cuando los cuerpos aún no los habíamos enterrado. Sin embargo, hay que señalar la retardación de justicia, la revictimización por la cual hemos sido sujetos por parte de las instituciones del Estado. Y todo esto es un proceso que desgasta emocionalmente. Los familiares de las víctimas pusieron una condición para aceptar la autopsia tardía. Rechazamos la exhumación del cuerpo, en este caso de mi hermano Franco, porque no confiábamos en el proceso de la Fiscalía. Y la única manera que nosotros autorizaríamos la exhumación del cuerpo era si solo existía una persona o una comisión independiente o existiera una persona imparcial. En este caso nosotros aportamos a un médico totalmente de nuestra absoluta confianza. El procedimiento se llevó a cabo este jueves bajo protesta por el accionar tardío de la Fiscalía. Esta semana la Fiscalía también envió a un equipo de peritos al Parque Central de Estelí, donde cayeron los dos jóvenes. Andaban buscando casquillos, cosas así, y mire con un chuchibru, en ese momento yo llegué. Y les digo yo, no les da vergüenza, ¿cómo no vinieron cuando estaba toda la sangre? Esto era el siguiente día. ¿Cómo se sigan burlando del dolor de nosotras las madres? Yo se lo dije a ellos. Es decir que más de 10 días después vinieron a buscar casquillos en un parte público. 11 días, 11 días. Para mí eso es un montaje. Todo lo que anda haciendo este gobierno, porque todos son gobiernos, todo lo que andan haciendo este gobierno es un montaje. Estamos en el barrio Juan Helena Mendoza de la ciudad de Estelí, donde vivió y creció el joven Orlando Pérez. Como protesta por su asesinato, los vecinos de la cuadra donde vivía el joven han pegado en las puertas y en las ventanas de su casa banderas de Nicaragua como lazo negro en señal de luto. En el barrio, él le decía a los chavales, chavales, estudia, hombre, están jóvenes, estudien. Ahora si no estudiamos no vamos a hacer nada. Estudien. Si van a trabajar, trabajen de día y estudian de noche, les decía a los chavales. Ahí los chavales cuando estaban en la atadura, algunos vinieron a llorar, le putas, te fuiste mal, le decían y vos que sos el ejemplo de nosotros, cómo Dios no nos llevó a nosotros. Si también andábamos ahí. La profesora Socorro Corrales es la madre de Orlando. El joven estudiaba el último año de ingeniería en energías renovables en Afaren de Estelí. Además, formaba parte de diferentes pastorales juveniles católicas. Él no era hijo de protestas. Él no era un hombre de protestas. Como le digo, era un hombre, era un hijo de Dios. Ese es como que me lo había escogido Dios. Este es mío y este no, este es tuyo. Porque si yo lo llamaba, estoy en la iglesia. Estoy en tal cus, 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 y estoy así. Ese no era un político. Ese no era político. Ese no era de protesta. Pero yo, mire, mire lo que me pasa. No sé si Dios, no sé qué pasa. Pero yo le dije, Orlando, y si hay protestas, vas a ir a la protesta de Dios. Sí, mamá me dice, voy a ir porque van a ir todos mis compañeros de la sección. Vamos a ir todos. Vamos a ir todos. Dicen que ya dispararon en la plaza. Y entonces nos vamos a unir. En la noche del viernes 20 de abril, el ambiente se puso tenso con la presencia de antimotines, la juventud sandinista y los militares. Tuvimos una represión increíble por parte de antimotines y gente de la policía, como tantos muchachos que andaban con camisetas de la juventud sandinista. Teníamos una marcha bastante pacífica. Estábamos caminando y de repente se nos pusieron enfrente e impidieron el paso de todos nosotros. Cuando nos dimos cuenta ya estaban lanzando balas de verdad y bombas lacrimógenas. Orlando Pérez y Franco Valdivia quedaron atrapados en los disparos en el parque central. Se tomaron el parque, estuvieron ahí en el parque hasta en la noche, que fue cuando llegó la policía y parte de la juventud sandinista. Y entonces había francotiradores en la alcaldía. En el momento que yo ando trayendo comida y gaseosa, jugos para los muchachos que estaban en el parque, cuando yo llego a la esquina, me dice uno de mis amigos, Gelson, mataron a Franco, me dice, le dieron en la cabeza, me dice. Y a otro muchacho también le dieron en el pecho, hay uno que le dieron en el cuello y se lo llevaron ya. El que llevó el balazo en el cuello todavía lleva signos de vida, pero no sabemos cómo está. Y entonces luego de eso llegó el ejército y replegó a los muchachos hacia el lado de la plaza Domingo Gadea. Socorro Corrales todavía no sabía del asesinato de su hijo Orlando. Lo buscaba con desesperación en las calles. Cuando ya venimos llegando allí, de la cartera, una cuadra arriba, que es un lugar que venden desayunos, que se llama el quesito. Ahí unos chavalos se nos acercan y me dicen, andan buscando a Orlando. Ay, ay, yo dije, pues ya esto ya lo saben. Sí, chiquito, le digo, no lo han visto. Y los chavos se agarran la mano así. Le decimos, loco, y se agarran la cabeza así. Le decimos, loco, ay. Desde el momento que nos dijeron eso, yo me supuse lo peor inmediatamente. Mi corazón me lo dijo. Orlando Pérez cayó cerca de los baños públicos del Parque Central, frente a la alcaldía de Estelí. Pues yo aquí saqué mi vehículo. Cuando yo iba allá en el camino, yo ahora, mirá, y le daba esa mamá, y me iba llorando. Que mi hijo estaba en la mamá. Y en ese momento yo ya me di cuenta, ya lo fui a ver al hospital. Y él era agribillado, muerto de un balazo en el pecho. Y otro que me lo remataron todavía con uno aquí. Después que le dieron, ese bandido que me lo disparó, me le dio otro balazo aquí para rematarlo. Y ya él, ya él llegó, él llegó muerto al hospital. ¿Quién le disparó a su hijo? Los disparos que salieron, salieron de la alcaldía de Estelí. De la alcaldía de Estelí. En Estelí también quedaron tres heridos de gravedad que fueron trasladados al hospital. David Castillo, Erwin Jiménez y Jefferson Urbina. Por el momento tenemos cuatro compañeros desaparecidos. Hemos encontrado a uno de ellos, que estaba paraplético en el hospital. Él no se puede mover, todo su cuerpo está, su parte derecha no se mueve. Aunque la investigación de la fiscalía apenas inicia, la madre de Orlando Pérez acusa a las máximas autoridades del país. En este país no se mueve una hoja, sino dice, móvela. Aquí yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden. Después al subcomisionado, Alejandro Ruiz Martínez. Los familiares de Orlando reclaman a la Policía Nacional. El primer día que lo sacamos del hospital, luego que lo trajimos aquí a la casa, ella fue a poner la denuncia. Y no le pusieron mente, hasta otro nombre le pusieron para que sepa. La forense no actúa a hacer ese dictamen, ese... La autopsia. Porque a ella nunca le dieron la orden. Y que la orden tenía que haberla pasado la policía. La fiscalía nos llamó y nos convocó a una reunión a la fiscalía, donde ellos pues iban a asumir el proceso de investigación. Sin embargo, nosotros como familiares, pues desconfiamos de la fiscalía, puesto que la fiscalía es una institución que depende del Estado, es una de las dependencias del Estado, no es autónomo. Fiscal, ¿nos puede contar qué fue la diligencia que hicieron hoy con los fallecidos? En Agua, le hacen las entrevistas al Ministerio Público. ¿Y por qué decidieron hasta ahora, después de 11 días, fiscal, realizar una autopsia a los muertos y no de inmediato cuando los familiares denunciaron? No estoy facultado para la información. Pero usted es un funcionario público, debería estar facultado, está a cargo del caso aquí en este ley. Sí, pero no puedo. Vamos a ir a la diligencia. La represión oficial ha mellado el capital político de la pareja presidencial en Estelí. La mayoría de los que estamos acá somos sandinistas, pero no somos orteguistas. Y ya el pueblo se cansó. Tienen que permitir dejar que la juventud fluya y sea el futuro de este país. Tanto que hablaron de Somoza y ahora son igual que él. Bien, sandinistas, padre y madre. Yo hasta la vez, a mí no me podían hablar de la señora Rosario Murillo y de Daniel Ortega, porque eran brincos los que yo pegaba, miren. Danielista y chayista hasta los cachos. No tienen ni idea cómo era yo. Imagínense que Orlando no quería ir a votar. Ni para alcalde, ni para presidente. Mamá, no voy a votar, no voy a votar. Porque usted sabe, dice yo, no tengo ningún partido. Mi partido es Nicaragua, yo no tengo partido. Lo obligué y eso es lo único que yo me arrepiento, que yo hice malo con él. De eso yo me arrepiento, miren. ¿De haberlo obligado a ir a votar? De haberlo obligado a ir a votar y que ellos mismos me lo asesinaron. De eso, miren, de eso me arrepiento. Yo pienso que es momento de que este pueblo ya despierte como desperté yo. Socorro Corrales busca justicia y honrar la memoria de su hijo. Mientras clavaba una cruz en la alcaldía de Estelí, los trabajadores públicos salieron a orar y a pedir sabiduría por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Frente al parqueo de la alcaldía vamos a tomarnos de las manos como lo hemos estado haciendo cada día, con fuerza, pidiéndole a Dios que todo lo puede por la paz, por el amor, por la reconciliación. A quienes están a mis espaldas también con mucho cariño les pido que pasen donde será la oración. Me están jincando la llaga a mí, porque ellos no oran, ellos no oran, ellos no le oran a ningún santo, ellos le oran a doña Rosario Murillo, a esos le oran ellos. Los universitarios siguen marchando para honrar la memoria de Orlando y Franco. Ese día para mí fue muy trágico y fue muy espantoso. Ya como en la madrugada me di cuenta de que había muerto nuestro compañero y hermano Orlando. Al día siguiente, bueno, en la mañana, me di cuenta de que había muerto Franco. Franco era mi amigo y eso me destrozó mucho. A eso de las 5 y 30 de la tarde, la ambulancia regresa del Instituto de Medicina Legal en Managua al cementerio municipal de Estelí con los cuerpos de Orlando y Franco. Franco era mi único hermano, padre de una niña de 4 años, con un futuro por delante, murió siendo una mejor persona, defendiendo sus derechos, porque lo que hicieron con respecto a la reforma de la Seguridad Social nos afecta a todos y todas las trabajadoras. Ese es el clamor de justicia de los familiares de las víctimas de la represión en Estelí y después de denunciar el asesinato de su hijo Orlando Pérez, la profesora Socorro Corrales ha sido amenazada para que calle su reclamo de justicia, pero mantiene que seguirá reivindicando la memoria de su hijo. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.